Mi hija, todavía sigue apareciendo mi código de creador Skin de TheGraph, al ver la skin del Rubius Faltan 23 horas, en una hora se va, creo que a las 11 o a las 10 Bueno, sí, a las 11 Incluso pronto, mirad la vez, ahí está ¿Cómo se le coló al TheGraphXD? ¿Te imaginas que hayan utilizado mi código un montón de personas? Tengo que comprobarlo A lo mejor no lo ha utilizado nadie, que es de todo el mundo utilizando TheGraphXD Código Guillex, ya lo dice hasta el TheGraphXD No lo digo yo, lo dice TheGraphXD Vamos hombre, Código Guillex Revisad el hombre, que ya está aquí en esta historia La skin de TheGraph, al ver la skin del Rubius Os lo pongo otra vez en plan Si queréis comprobarlo, que es real 100% No sé, aquí está Recuerda Código Guillex en la tienda de Fortnite para más vídeos así Increíble, TheGraphXD siempre gana, no siempre, no siempre Pues bueno, y es el TheGraphXD completamente real O sea, miradlo ¿Podéis creer que el to... Es increíble, a ver, yo qué sé, los likes Es que estos son dos vídeos, no hay ninguna foto Esto no también es un vídeo Esto es una foto, esto es una foto Mira, 200.000 likes Para que vea que es el real Y además, solo con los 7 millones ya se sabe Cómo se le coló a XD ¡Gracias! ¡Gracias!